¿Quieres pasar de esto a tener un jardín lleno de flores? En menos de un mes pues con este potente fertilizante lo vas a lograr Vas a tener un jardín lleno de flores en cuestión de minutos Las cáscaras de papa la botan a la basura todos los días ya que son un tesoro escondido en tu cocina Estas contienen nutrientes essenciales como el potasio y el calcio que son esenciales para el crecimiento y la floración de tus plantas Tritura las cáscaras de papa en trozos muy pequeños Te recomiendo guardar las cáscaras de papa cuando cocines en tus almuerzos Asegúrate de guardar las cáscaras de papa que estén muy limpias y bien lavadas Coloca las cáscaras de papa trituradas en un recipiente grande con agua Esto creará una solución mágica que nutrirá a tus plantas Si tienes afán de ya aplicar este abono casero a tus plantas lo vas a dejar hervir durante 10 minutos De esta manera lo puedes aplicar a tus plantas el mismo día Cuando ves un fertilizante en las redes sociales lo quieres aplicar a todas las plantas Pero hay fertilizantes para plantas pero este fertilizante en específico Este te va a ayudar a que tus árboles florezcan como nunca antes has visto Porque este fertilizante tiene potasio, nitrógeno Las cáscaras de papa son unos residuos que se van a descomponer en el suelo Si las echas con las cáscaras o también si lo echas como fertilizante líquido a las plantas Es muy bueno Te voy a enseñar dos formas rápidas de hacer este fertilizante casero La segunda forma fue la que yo apliqué para que mis plantas florezcan todo el año Deja reposar la papa durante varios días en agua para que ella se fermente y libre todos los nutrientes en el agua En este caso puedes utilizar un colador si tiene más papa se te va a complicar En este caso yo solo tengo estas tres Las voy a colar entonces las voy a sacar normalmente del agua Y de esta manera ya cree que este fertilizante quede líquido De este fertilizante le vas a agregar un litro de agua para que quede diludido con agua Y no quede tan puro este fertilizante casero Te quiero comentar la experiencia con mi cactus El cactus la verdad solo tenía una hoja Este es cactus yopal Y pues yo le comencé a aplicar este fertilizante constantemente Y ya he sacado tres yopales para arriba y va creciendo constantemente Vas a aplicar alrededor de la maceta este fertilizante casero Esto lo puedes aplicar cada dos semanas para que tu jardín explote de flores y frutos En este caso mi limonero que está en una explosión de frutos gracias a este fertilizante casero Tus plantas florecerán como nunca antes con unos colores intensos Ya que el potasio y el calcio estimulan un crecimiento vigoroso y fuerte de tus plantas y de las flores Y de esta manera estás reduciendo los desechos de tu cocina Te quiero contar que desde el primer día que apliqué este fertilizante casero Que he sorprendido porque en cuestión de días mis plantas comenzaron a florecer Y estaban bastante pequeñitas y mire el reguero de barras florales que ya han sacado Y ya han abierto sus flores y bastante bonita y sus colores son muy intensos Si te gustó hacer este potente fertilizante casero para que tus plantas exploten en flores Pues regálame el like y suscríbete acá abajo en el canal Guarda este video, compártelo con tus familiares y amigos Dios te bendiga, chao